...amila, doménica, valeta, anchumbia, anchumbia... A ver, como esta desparte está el mundo fuerte, quedan un poquito en los ciclistos, de los clubes en un esporte blanco con rato y en un esporte blanco con la familia de su madre, candidata de nuevo al esporte, la señora Aida de su nombre, fuertes aplausos señores padres hola 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 llamamos al primer año de básica hola 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, la señora Rosa Franco, la candidata de primer grado como señora de fuerte, por favor, se acerca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Segundo, palabras de inauguración de los Juegos Deportivos a cargo de la Magister Rosa Michilelli. ¡Miren! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Señores profesores! ¡Señores padres de familia! ¡Señores estudiantes! ¡Público presente! ¡Reciban un cordial y afectuoso saludo! ¡Bienvenido a esta fiesta deportiva en la inauguración de los Juegos Deportivos denominada Olimpiadas Bionidianas 2014! ¡Es motivo de muchas heridas reunirnos esta mañana en un evento en la cual sigue alrededor del espíritu deportivo! ¡Suscríbete! 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 Una con gorra, quitarse la sombrera, los cargues. 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 Una con gorra, quitarse la sombrera, quitarse la sombrera. Un aplauso. Una con gorra, quitarse la sombrera, quitarse la sombrera. Una con gorra, quitarse la sombrera, quitarse la sombrera. Una con gorra, quitarse la sombrera. Una con gorra, quitarse la sombrera. 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 viene la niña Talía Solana y viene la señora Margarita del equipo Los Pequeños Sabios fuertes los aplausos a ver ella, modela de la pasarela con un vestido uniforme amarillo con dedo a ver, fuertes los aplausos que vienen a acompañar a su candidata llamamos al equipo que viene de Francia del tercer grado la de la Isla Vega el chubiabrero los socialistas fuertes los aplausos a ver gracias por ver gracias ¡Gracias! 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 ¡A la selección también invitada desde el francón, los gobernadores del deporte! ¡Gracias! 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 Un gran aplauso, a ver. Un gran aplauso, a ver. Un gran aplauso, a ver. A ver, la candidata del séptimo grado, la niña está en la parte del grado Camillo y la señora caminata del puente, Juan Martínez Camillo. Fuerte, recién un gran aplauso. A la palabra de la hija, a ver. La barra, ¿dónde está? La barra, ¿dónde está? La barra, ¿dónde está? La barra, ¿dónde está? A ver las profesoras Morelia 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 A ver cuartos los aplausos para la candidata Ella luce un short colores y una cosa con pieza con plato Ella es la candidata de Inicial 1 Nos engalana con su belleza en esta mañana A ver las profesoras Morelia Ella está en el centro, viste, está en el centro Inicial 2 Señora Aya Chundia, fuertes los aplausos Ella luce un short rojo con camiseta blanca y corte rojo De igual forma los engalana esta mañana con su belleza A ver, a los señores compañeros de cada grado acercarse a la mesa Para conceder a la elección de la semana de corte A ver, hacemos un llamado a la candidata del primer grado, señora Rosa Franco Fuertes los aplausos, a ver ¿Dónde está la banda del primer grado? Muy hermosa ella Con luce un pantalón Con cortes a los lados Luce color fucsia Muy hermosa ella también ¡Vo recommended en prensa más de la región! Ex Del Green ¡Sue mer Kathota! ¡Sue mar! ¡Qué hermosa Butcher! ¡Sue mar! ¡iva y des�ve! El segundo turnado, la senadora Margarita Anchudias. ¡Echo a la senadora de sus compañeros, su señor esposo! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Aquí su lucha Margarita Contreras! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte la música! ¡Fuerte! ¡Fuérrense los aplausos de la candidata del segundo grado! ¡A la candidata del tercer grado! ¡La candidata del cuarto grado, la señora Monsignor de Ismael! ¡Fuérrense los aplausos de la candidata del segundo grado! ¡Fuérrense los aplausos de la candidata del tercer grado! ¡Gracias a nuestros gobernados! ¡Eso tiempo libre! ¡Ella le gusta el deporte! ¡Tiene y se va a jugar! ¡Llamamos a la candidata del séptimo grado! ¡La señora Marlene Marrillo ¡Fuertes los aplausos! ¡Ella, Morela! ¡Un vestido de Sonia Cifre! ¡Color negro! ¡Concuncia! ¡Fuertes los aplausos! ¡Su hobby! ¡A ella le gusta cantar! ¡Ella cuenta con 20 años de edad! ¡Fuertes los aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! La segunda es de allá para acá. ¿Eso también? ¿La de ambos? La blanco con rojo. Dif mina para cárcel ¡Gracias! 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 ¡Horji! ¡Horji! La candidata del segundo grado, un paso también adelante. Y la candidata del cuarto grado, un paso adelante. 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 ¡Gracias! 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 Esta mañana me ha costado, no ha costado el amor de la perla de hierba. Y me voy a ser el íntimo de que se me están viviendo en este momento porque se me han designado a pensar en lo que estamos. ¿Cómo se va a hallar? 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 La rica Santaña. Y la siguiente fiesta para la señora... ...con el señor Montaño de la Cumbia. Gracias, Bésum, Bésum! ¡Bésum, Bésum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!